El clima ha sido usado en el campo de batalla con éxito limitado, pero la tecnología ya está aquí, pavimentando el camino para un sombrío futuro una vez perfeccionada, y algunos historiadores señalan un incidente a manera de prueba. 23 de agosto de 2005, el Servicio Meteorológico Nacional registra una modesta tormenta que se forma sobre las Bahamas. Una tormenta de este tamaño rara vez daña edificios o cobra víctimas. De hecho, en este punto es simplemente conocida como la Depresión Tropical 12, pero eso cambiaría. Inesperadamente crecería hasta llegar a ser la madre de todas las tormentas, un huracán categoría 5, con vientos de hasta 280 kilómetros por hora. Es bautizado Huracán Catrina. Cuando Catrina golpeó los estados de la costa del Golfo, se convirtió en uno de los desastres más letales en la historia de los Estados Unidos, causando pérdidas en propiedades por 81 mil millones de dólares y cobrando más de 1.800 vidas. Como otros huracanes de ese año, Catrina mostró movimientos muy peculiares, nunca antes vistos en un huracán severo. En la temporada de huracanes de 2005 hubo algunas anomalías extrañas. Ocurrieron cosas que no deberían ocurrir. Una de ellas fue que muchas de las trayectorias fueron líneas casi rectas y los huracanes no viajan en línea recta. Ha surgido una ominosa teoría que parece poco probable. Existen algunas teorías de conspiración muy siniestra sobre el huracán Catrina. Algunos creen que Catrina azotó donde lo hizo con la fuerza que lo hizo, por causa de experimentos de control climático rusos o chinos. Justo antes de llegar a la costa, Catrina realizó un giro abrupto de 90 grados a la izquierda y se dirigió a la playa, a una distancia substancial antes de entrar a la costa. Así que tenemos especulaciones que dicen que nuestros enemigos nos arrojaban huracanes que nos bombardeaban con el clima. Hasta ahora no existen pruebas conclusivas de tal conspiración. La mayoría atribuye la ruta de Catrina a los caprichos de un huracán, pero ilustra el potencial de un arma así. El controlar y dirigir huracanes te da un poder al menos equivalente al de las armas nucleares. Un huracán podría ser la mayor arma de guerra. Al año siguiente de Catrina sucedió algo extraño. Según el Servicio Meteorológico Nacional, ningún huracán llegó a tierra en 2006. ¿Podrían los militares estadounidenses estar usando el HAARP para defenderse de ataques de huracanes? Una zona irregular de alta presión sobre el sureste de los Estados Unidos apunta a esa conclusión, según Jerry Smith. Este domo de alta presión no había existido nunca antes. Nunca antes habíamos visto un domo de alta presión estacionado sobre el sureste de los Estados Unidos durante toda una temporada de huracanes. Nunca antes había ocurrido y ahora había ocurrido por tres años seguidos. Este domo de alta presión funciona como las bandas de goma de una máquina de pinball. Todos los huracanes golpeaban la banda y rebotaban de forma segura hacia el mar. La fecha coincide con la finalización del HAARP y creo que el que este domo estuviese en operación es muy revelador. Los meteorólogos dicen que el área de alta presión es solo una anomalía climática, una de las muchas que ocurren en la naturaleza. Pero su intensidad confunde a muchos meteorólogos. ¿Es el mismo tipo de sistema de alta presión fabricado que los expertos creen que flotó sobre California entre 1988 y 1992? Hoy, las naciones aún niegan estar convirtiendo el clima en arma. Pero hay pistas de lo contrario. Este reporte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos claramente describe el deseo del ejército de explotar y manipular el clima con propósitos de guerra para finales del 2025. Según una de las frases más perturbadoras de este reporte, citamos, la modificación del clima es un multiplicador de fuerza con un enorme poder que podría ser explotado en todo el espectro de las acciones de guerra. El reporte 2025 sobre el clima fue básicamente un análisis militar sobre lo que podríamos hacer. Ya fuese crear lluvia o condiciones de sequía. La idea era que para 2025 seríamos capaces de manipular casi todos los aspectos del clima. Dice expresamente cómo y por qué la Fuerza Aérea de los Estados Unidos debe controlar el clima. ¿Cuáles tecnologías serán necesarias para librar las guerras futuras usando el clima como arma? El fundamento para esto es que en realidad la mejor guerra es aquella en la que no tienes que hacer ni un disparo y nadie sabe nunca que iniciaste el combate. Y esto es lo que la guerra climatológica le ofrece a los militares de todo el mundo. Con la fecha tope de 2025 acercándose rápidamente, el futuro de la guerra climatológica es motivo de preocupación. El peor escenario es que sistemas de armas satelitales alteren por completo el clima de la Tierra. Podría llover en el desierto y podríamos tener una ola de calor en el Ártico. Si un enemigo pudiese cambiar el flujo de presión sobre los Estados Unidos, podría sumirnos en una era de hielo. Dentro de 50 años, la manipulación geofísica del planeta podría ser el arma de guerra. Donde no haya bombas y balas, habrá terremotos, tsunamis y manipulación de los sistemas climáticos. Esa será la guerra del futuro. Cuando hablamos de guerra climatológica, hablamos sobre tecnología mortal. Esto no tiene nada que ver con mejorar la vida. El objetivo de la guerra climatológica es la catastrófica destrucción del ambiente y una horrible pérdida de vidas. En el futuro, quien controle el clima, probablemente controlará la Tierra.